Es un gusto para mí tener aquí en Ideas de Negocios este noticiero digital 100% nativo y especializado en empresas y negocios a una empresa que ha causado revuelo, que creo que conocemos, cambió de nombre recientemente y bueno creo que trae noticias interesantes para el sector. Hoy me acompaña Sergio Mirensky, el CEO de OLX Autos y quiero saludarlo con mucho gusto. ¿Cómo estamos Sergio? Muy buenas tardes, ¿me escuchas? Sí Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo estar aquí platicando contigo. No hombre, un gustazo Sergio que nos des de tu tiempo y ¿qué te parece si comenzamos a platicar un poco quién es OLX? ¿Cómo es que llega esta nueva marca en México? ¿Cómo llega esta transformación? ¿El contexto? ¿En cuántos países estás? ¿En temas financieros? ¿Cuánto facturan o qué tamaño tienen? ¿Nos puedes dar un poco de contexto para nuestra audiencia? Sí, claro que sí Miguel Ángel. Pues mira, OLX Autos nace de la fusión de Frontier Car Group, que es una empresa de tecnología centralizada en el mercado de coches usados que opera en 12 países, con OLX Group, que es la empresa de clasificados más grande del mundo y que opera en más de 40 países, ¿no? Y de esa fusión crece, nace OLX Autos. Frontier era un startup y dentro de startup uno de los inversionistas había sido OLX y hace un año OLX decidió tomar control, o sea, tomar la mayoría de participación dentro de lo que es Frontier y generar OLX Autos. Entonces se junta, se genera una sinergia muy, muy buena porque tienes una empresa que entiende muy bien en 12 países cómo debe ser una transacción de compra de coche usado y eventualmente de venta de coche usado, junto con una empresa que tiene muchísimo poder tecnológico en lo que es tratar con el consumidor final a través de sus plataformas de marketing. Entonces, la propuesta que traemos a México y a muchos de los países es justamente esa, es decir, hay una manera diferente, correcta y como debe ser para que tú vendas o compres tu coche usado sin tener que ser víctima de un sinnúmero de malas prácticas que existen. Como nosotros lo decimos, tiene que ser una experiencia con peace of mind. O sea, hoy en día es estresante hacerlo, pero no tiene por qué ser así, es tu propuesta que no lo sea, a través de tener mucha tecnología, pero que esa tecnología te dé transparencia en lo que está ocurriendo. Interesante. Ahora, creo que nos pones en contexto. Tienes a OLX Group Frontier, nos dices esta fusión, 12 países de experiencia. ¿Actualmente están en 12 países también, en esos 12? Ahorita ya estamos en 15, pero sí, cuando se hizo la fusión estábamos en 12. ¿Y estos países están principalmente en qué zonas geográficas? Mira, dentro de Américas tenemos Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y Chile. Pero también tenemos presencia en países de Asia, para empezar en India, tenemos presencia también en África. Entonces, por eso, es a nivel OLX Autos. A nivel OLX, como te comenté, son más de 40 países, así que estamos en todos los competidores. Muy bien. Interesante. Bueno, ahora déjame preguntarte esto. ¿Qué es el detonador de esta compañía? ¿Cuáles son también sus divisiones? Yo he visto, solo su principal línea del negocio es la venta, compra y venta de autos. Un poco, ¿cómo están dentro de la compañía en sus divisiones? ¿De dónde están sus diferentes modelos de negocio? Y también un poco la anécdota. ¿Qué trajo esta compañía que ha crecido tan rápido y ha tomado tanto renombre? Voy a empezar, Miguel Ángel, por el final, a lo mejor. Desafortunadamente, como comentabas, es una industria que tiene demasiadas anécdotas. Todos, o nos pasó, o conocemos a alguien que le pasó, que quiso vender su coche y a lo mejor a la hora de pensar que le iba a cobrar, no lo cobró. O que compró un coche usado y no era lo que estaba, por conocimiento o inclusive por trampa, ¿no? Entonces, pensando que esto que nos pasa en México, nos pasa en muchos otros países, no es algo exclusivo de aquí. Y es que surgió la idea de decir, ok, la transacción de un coche usado no tiene que ser transparente. Y ahí esa gran idea es de dónde sale. Ahora, ¿qué divisiones de negocio tenemos? ¿Cómo funciona esto? Primero, tenemos lo que es la compra del coche a un consumidor, no entiendo, ¿no? Entonces, de una manera muy sencilla, tú entras a nuestra plataforma, pones los datos en el vehículo, te aparece ahí un precio inicial. Si ese precio inicial te parece adecuado, sigues con tu proceso, que antes era 100% un proceso, obviamente, físico, que era un punto de descripción. Hoy en día tenemos muchísimo ya digitalizado, como todo lo que ha pasado, evidentemente, durante el año 2020. Entonces, pero sea físico o sea virtual, lo que tú tienes es un proceso en el cual tu coche es evaluado en base a las condiciones en las que se encuentra. Se verifica, obviamente, que toda la documentación depende de la documentación suficiente y que tú eres el legítimo dueño. Y a partir de ahí, recibes una oferta final. Si te gusta tu oferta final, el poder de mis autos es decir, dinero, tu banco, menos de media hora. Entonces, lo que antes, a lo mejor vender un auto, tomaba, o sea, un mes, tienes que anunciar, enseñar y todo eso. Ahorita, ahorita entras a nuestra plataforma, mañana puedes tener tu cuenta, siguiendo todo el proceso sin ningún problema. Ahora, una vez que nosotros tenemos todos estos vehículos, lo que hacemos es que los subimos a la plataforma digital de automóviles, el más grande de, bueno, claramente de México, donde tenemos un grupo de aproximadamente 800 dealers que ven nuestros vehículos y los van comprando en modalidad de subasta. Aquí también es un tema de transparencia. Nuestros dealers ven las fotos y viendo las fotos y las descripciones, deciden hacer o no hacer la compra. Con lo cual hay muchísima confianza de que nosotros hacemos una descripción muy detallada de qué es lo que estamos vendiendo. Esos son, así nacimos, eso fue como que nuestro año pasado, digámoslo así. Ahora, estamos lanzando cosas nuevas. Nosotros somos una empresa que todo el tiempo no... Entonces, algo que estamos haciendo es que ya tenemos venta de vehículos directamente a consumidor final. Hoy en día todavía funciona. Si quieres, ves el coche en un clasificado, recibes, por supuesto, con una asesoría telefónica y te presentas a ver el coche y tomar tu última decisión de compra. Sin embargo, ya estamos viendo también hacia adelante que esto se está moviendo muchísimo hacia la vinculidad. Nosotros, como siendo la empresa más grande de clasificados del mundo, vamos a lanzar una plataforma especializada para que la gente que tiene que comprar un coche lo pueda ver de una manera mucho más transparente de eso del mercado de México. Y también, entonces, con eso, digamos, estamos atendiendo a todos aquellos consumidores que quieren comprar un coche, pero que no quieren tener una experiencia estresante en comprarlo. Y también lanzamos a fines del año pasado lo que son los planes de financiamiento. Hoy en día tenemos lo que se llama el plan piso disponible para nuestros dealers, para que nuestros dealers puedan tener acceso a capital de trabajo de una manera muy competitiva, que así podrá hacer crecer su negocio. Y también estaremos lanzando, a finales de febrero ya, nuestro modelo de financiamiento para consumidores locales, el cual, en base a ciertas características de la empresa, va a ser un producto muy, muy competitivo desde el punto de vista financiero. Seguramente mucho más competitivo de lo que hoy ofrecen los bancos, digamos, tradicionales para Brasil. Ok, pues la verdad es que me estás dando, pues, noticias relevantes en temas de negocio como periodista. Bueno, que ya estén planeando financiamiento para el consumidor final, una nueva línea de negocio interesante. Incluso me das la fecha, febrero. También me dices que, bueno, ya están en una nueva edición de la venta al consumidor final. Interesante en temas de negocios, cómo están diversificando. Y yo le quiero preguntar a la audiencia, ¿ustedes conocen a OLX? Fíjense lo que, yo voy a hacer una confesión en este noticiero. Yo utilicé esta plataforma y no lo sabía, Sergio, pero para vender mi automóvil. Ustedes pueden encontrar en esta plataforma, hacen un análisis de su auto y les presentan una oferta. Se evitan el tema de que los vayan a defraudar, como hemos escuchado que ya entregamos los papeles y resultó que no llegó la notificación y no te depositaron. Es un interesante modelo de negocio. Creo que pueden ustedes analizarlo, contemplarlo, porque la verdad es que funciona y las ofertas que hacen por sus autos son interesantes y creo que son justas. Ahora bien, eso lo digo de manera personal. Como periodista, me gustaría cerrar esta entrevista, mi estimado Sergio, preguntándote, bueno, estamos en tiempos de pandemia. Vemos una situación en el Producto Interno Bruto, la economía, se habla de un 3%, 2% de crecimiento. ¿Ustedes en sus expectativas de crecimiento? ¿Cómo están viendo tanto la economía como su crecimiento? ¿Esperan crecer, mantenerse flat? ¿O qué ven en 2021 para OLX Autos? Mira, Miguel Ángel, pues vemos crecimiento por dos razones principales. La primera es que seguimos lanzando nuevos productos y seguimos modificando los productos actuales para ir de la mano del consumidor, que hoy en día tiene un requerimiento de transacción digital que antes no existía. Pero todos entendemos, no queremos salir de casa, no queremos exponernos y si tengo una necesidad de comprar o vender un coche, lo tengo que poder hacer desde mi casa y nosotros ofrecemos eso. Entonces, seguro vamos a tener un crecimiento. Ahora también es interesante mencionar que la industria en general del coche usado tuvo un comportamiento extraño, no solo en México, también en los demás países en los que operamos durante el año pasado. Y es que lo que estamos pasando es una temporada de sobredemanda. Entonces, la velocidad de crecimiento hoy en día de la empresa, en realidad depende de la cantidad de coches que logramos comprar y no de la cantidad de coches que logramos vender, que es el estado natural de los negocios, digamos. Así que, y eso se da por varias cuestiones, empezando porque muchos quieren necesitar el transporte público, quizás en el automóvil, pero también hay otros casos de gente que a lo mejor está cambiando su actividad económica y su nueva actividad económica, que hace falta un vehículo, entonces también lo necesitan, ¿no? Entonces, definitivamente que va a ser un área de crecimiento por los dos factores, tanto el de empresa y la oferta de servicios, como el de industria, que va a seguir creciendo como de alguna manera creció durante el año 2020. O sea, tuvo obviamente tres mesesitos ahí que son prácticamente estancados, parados, pero después de que arrancamos por ahí en septiembre, el crecimiento fue significativo. Muy bien, pues entonces crecimiento interesante que esta industria se esté comportando de manera anticíclica. Pues la verdad, Sergio Mirensky, CEO de OLX Autos, ha sido un placer conocer un poco más de quién es OLX, qué están haciendo, noticias de negocios relevantes y ha sido un placer platicar contigo. Te espero pronto, Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, y sí, esperemos que otra vez podamos platicar. Gracias.